3, 2, 1 En el aire Fórmula 1 Fórmula 1 Lo Vivo de la Noche La fórmula más divertida de la radio Con el talento, la chispa y la simpatía De la internacional hombre de la radio Víctor Manuel Barrios Mata Aquí arranca la diversión Aquí está el Uyuyuyuyayayayay Pechaca también. Ok. Ese es el resuelto que anda medio flojo. No, no, en los amigos no. Y ya, ya, ya. Y bueno, tenemos dos. Los Choni son los que eran los poligos, ¿no? ¿Qué buchan? ¿Qué buchan? No, eso es que unos que iban en un camión. Y entonces empezaron a pelear en el camión. Ajá. Y los pasajeros estaban molestos, ¿no? Y los dos eran compadres. Eran compadres los dos. Y los dos se llamaban Chon. Chón Ramírez y Chón Leal los dos venían no sé de qué rumbo pero eran Chones los dos y entonces el pueblo estaban peleando no, que doy, que mi comadre, que me dijo y no, que mi viejo y se empezaron a agarrar pero duro entonces los pasajeros ya molestos, que se bajen los chones que se bajen los chones y los bajaron y tardos ni fredosos así era el asunto los reyes locos de Navarrocita, Coahuila grabaron ese tema y ahora aquí también no me acuerdo qué grupo los grabó a las órdenes oye, 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 ya, ya ¿quién habla? ¿quién crees? no te gromen el video yo se la tengo Carlos Alberto ay, mi tocayo, Carlos Alberto ¿qué pasó, tocayo, hombre? ¿eh? Carlos el Boticario ¿cómo es que el Boticario? ya me lo me dicen, Beto el Boticario mínimo ¿qué pasó, tocayo? pues nada don Víctor aquí le tengo el la síntesis del domingo ¿la qué? la síntesis el resumen ¿cómo tesis? ¿síntesis? no, síntesis ¿por eso síntesis? ahí le va no el más tipo Víctor Manuel Robles Méndez el más tierno y tímido Edingardo el Mil Amores Carlos Leal la más distinguida Lucina la más deseada Nancy Lomas el más travieso el más travieso y desastroso Jorge Romero las más chambiadoras Mayra y Susi los más irresponsables los agricultores ¿sabes por qué, tocayo? ¿por qué? porque los dejaron plantados muy bueno la más admirada Quimico los que cantaron vía satélite nuevo panorama los murciélagos negros dueños de la noche y el más alburero según Víctor Manuel Barrios Mata Carlos Alberto un servidor gracias Carlos por acordarte de nosotros pues es que los dejaron tan lejos que parece que cantaban vía satélite hombre era panorama sí ahora sí que era buen panorama ellos agarraron el mejor lugar les tocó hasta atrás malo que había sido adelante sí no es que acá se nos amontonaba mucho los equipos etcétera entonces había que separarlos exactamente y por más que estuvieras pidiendo pista para cada revistos nanay exactamente y también para la próxima pero sí bailó sí bailó la gente ahí alrededor de donde estaba en la pasarela sí bailó ¿te acuerdas de Tocayo que estábamos en buena posición? matazo ¿qué pasó Tocayo? estás viendo cómo son aquí en el programa y tú aventando la balconeada que me dieron y ahora tú recuerdas que Tocayo que estábamos en buena posición no ah también con él oye agarras parejo tú eh aprense al grupo aprense al grupo doctor Víctor Manuel y frente al grupo no no vaya a pasar como ayer ¿no? de que oye es que soy bisexual nada más dos veces al año nada más dos veces al año sí y lo que más dijo es que se enojó la muchacha cuando la fue a dejar al carro así porque le agarró un seno pero con la puerta muy bien la próxima vez que le hable a algún agricultor ya sabe ah hasta ahora te habló uno sí lo escuché ¿qué hubo agricultor eso? así le vamos a poner agricultores no y es que haya sido lo que haya sido no merece perdón aquí faltó un hombre que era la flor en un pantano de feos que fue el grupo de mi barrio de banda mi barrio exactamente ajá pues nada un saludo a y Nico ya sabe si el caballo ¿que se diga algo de ustedes algo que le dediquen a la gente? pues esta canción va para todas las muchachas que por tener dinero no aprecian a las personas que no tienen pero que también están dispuestas a amar ah esa es como la canción del plebeyo que cantaba mi corazón Su sangre también teñía de rojo. Su sangre también teñía de rojo. ¿No es esa, no? No, no. Y un saludo para todas las muchachas que nos han apoyado en los distintos eventos que hemos asistido. Gracias por su apoyo y esperemos que sigan apoyando a grupos como nosotros hasta ahorita nos han apoyado. Esta canción se la vamos a dedicar a una muchacha conocida mía que vive en Izapaluca. Se llama Sandra Verónica. Espero que la esté oyendo. Ay, ay, ay. Ese es amor del bueno. Nuevo panorama aquí con ustedes y esto que se llama... Niña Rica. Niña Rica. Muy bien, el nuevo panorama. La canción se llama Pobretón. Pobretón no se llama Niña Rica. La niña Rica. Pobretón. 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 ¿Cuál era la de Pobretón? Vicky, muchas gracias. Muchas gracias, Don Canito Leal. Gracias a ti, Víctor. Muchas gracias a Mayra Susana. Muchas gracias a los muchachos de Nuevo Panorama por su visita. Y a todos ustedes por sus llamados. Muy amables, muy gentiles a todos ustedes. Yo soy Víctor Manuel Barrios Mata. En un momento, vamos con ustedes y la música. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. ¡Ay!